Porque Miki te quiere hijo de perra O como algo así Se rió el Esmar, ¿me entendió? Por eso es ver Si Miki ya nos Traten de hacer combinaciones Chavos Nunca van a ganar un solo golpe a menos que son churrasos Bien Bien, bonito upper Ahí lo tienes, no lo dejes salir de la esquina Bien Salte, salte, salte David Salte por los laterales Se contra, es todo bonito Tienes todo el tatami para ti, para que te muevas No te quedes al tieso como piedra, tú muévete En el centro de la acción Tirito de box Bien Sok, bien, lo alcanzó a bloquear Bien Un lonjazo, todo chido ese Tiempo Bien entonces, aire